¿De qué hablas? Soy una persona cara Si tienes algún problema dispara Soy una persona cara Si tienes algún problema dispara ¿De qué hablas? Soy una persona cara Si tienes algún problema dispara La plata no me ciega Si me ven viniendo se caga Por eso suena mentiras malas ¿De qué hablas? Soy una persona cara Soy una persona cara Soy una persona cara Si tienes algún problema dispara Una persona cara ¿De qué hablas? Soy una persona cara ¿De qué hablas? Soy una persona cara Una persona cara La plata no me ciega Soy una persona cara ¿De qué hablas? Soy una persona cara ¿De qué hablas? Soy una persona cara ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Soy una persona cara ¿De qué hablas? ¿De qué hablas?